Muy bien, continuamos después de un breve corte de energía eléctrica aquí en el autódromo. Ya se nos viene Fiat 600 Light, las máquinas se van preparando. Así es, con Matías Valladares y Matías Patiño partiendo en la primera fila. Mauro Rizoli, Ezequiel Sevillano en la fila número 2. Guillermo Rodríguez y Matías Calviño en la número 3. Daniel Cassiani y Néstor Tordonezio en la número 4. Ezequiel Monteiro y Nieto Calderón en la número 5. Silva Aramburu y Carlos Tochi en la fila número 6. La número 7 para Damián Orlac y Sergio Torres junto a Mauro Bacaro. Ibarra Gómez y Caldeiro en la número 8. La número 9 para El Chardelo y Vegas. Y después más atrás Carpani y Chafino junto a Juan Cruz. Bueno, los 20 habilitados a hacer de la partida. Y el semáforo que ya tiene color y se va a poner en marcha esta final de Fiat 600 Light aquí en el autódromo de La Plata. Está todo preparado, se viene la bandera verde en el fondo del pelotón. No, 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 no se va a alargar. Hay una máquina con la puerta abierta. Partida demorada en este momento. Habrá que asistir ese vehículo y tendremos que esperar un poquito. Así es. A ver, lo que dice el reglamento es que ese auto debe ser retirado de la grilla. Si tiene algún tipo de inconveniente que es insalvable, no podrá ser de la partida y si no deberá ser asistido en boxes y largar desde ese lugar. A ver, lo van a retirar, ¿sí? Están retirándolo justamente allí de la grilla de partida. Ya les voy a decir de quién se trata. Están sacándolo para el lugar seguro. Y hay una nueva vuelta previa. Por lo tanto, se descuenta una de carrera. Bueno, tendremos 11 de competencia. Ahí están en el giro previo los protagonistas de esta carrera. Una vueltita menos. Bueno, ahora hay que esperar algunos minutos. Insistimos, tuvimos un corte en el suministro de energía eléctrica en el Autódromo Mouras de La Plata. Ya estamos nuevamente para que no se pierda ninguna alternativa de lo que ocurre en estas cuatro carreras que nos quedan en esta jornada. Es el auto 44 de Orliac Torres, el que está con inconvenientes, que no puede ser de la partida. Está yendo a la zona de boxes, remolcado por la camioneta de rescate que trabaja aquí en la zona de la recta principal. Después del corte de energía, estamos en condiciones ya de contarles lo que va a pasar con esta segunda final que recorre una nueva vuelta previa. Por lo tanto, se descuenta una de competencia. Ahí están las máquinas transitando en la unión de los dos circuitos para ir a encarar la zona mixta que tiene este trazado platense. Y de esta manera, los tendremos cerquita nuevamente para lo que será la alargada efectiva de una carrera que no se largó, pero que tendrá una vuelta menos en consecuencia. Detrás del vehículo insignia, Valladares, Patiño, Sevillano también. Ahí están los protagonistas de lo que es una carrera que promete, que promete después de lo que vimos hoy temprano, vamos a ver qué puede llegar a ser cada uno de ellos. La última de Fiat 600 que veremos en esta jornada de Super Domingo, lleno de automovilismo. Y la última en el trazado corto. Exactamente. Porque después ya nos vamos al trazado largo de 4.400 metros con chicana para las clases 2 y 3 de manera conjunta del turismo zona al pista. Y después las dos finales de la clase GTB y GTA del TC regional, que prometen y mucho. Después de lo que vimos en las series, promesa de buen espectáculo con la sinfonía de los seis cilindros. Siempre hay seis cilindros en un super domingo de Velo Sport, nunca puede faltar. Sin duda, ¿eh? Seis cilindros, Fiat 600, Fórmula, son las características de estos domingos llenos de automovilismo. Bueno, se nos viene la partida, Ale. Se nos viene la partida para lo que va a ser entonces esta segunda final. El semáforo que no tiene ningún tipo de color, que espera por los protagonistas, Valladares y Patiño partiendo en la primera fila. Uno de Lanús, uno de Quilmes, Rizzoli, Sevillano, Rodríguez, Calviño, Cassiani, Tortonesi, Monteiro y Nieto Calderone en las diez primeras colocaciones. Ya se va a venir la bandera verde en el fondo del pelotón. En cualquier momento se estará agitando. Se va a alargar la carrera, está todo en condiciones. Ahora sí, la bandera verde que está en el fondo, bien en alto. Va a encenderse el semáforo. Todavía no tiene colores. Ahora sí, luces encendidas. Se va a apagar y se va a arrancar la carrera. Ahí está, alargaron. Ya estamos en esta competencia final. Largó un poquito lento Patiño. Lo va a querer aprovechar Rizzoli. Se van al frenaje de la curva número uno Patiño, que lo iba intentando por afuera, se lo dije. Lo va a querer meter en la alargada misma, porque largaba un poquito más lento Rizzoli. Y ahí van transitando la curva número uno. Todos los protagonistas, con total normalidad, pasaron por ese sector. Y ahí está la lucha. Ya está Rizzoli segundo. Sevillano también lo quiere meter. Atención, que puede cambiar el tercer lugar. Lo mete, lo mete, lo mete, lo mete. Y ahí va cambiando, bloqueada incluida. La lucha es por el tercer lugar. Sólida partida de Matías Valladares para consolidarse en la punta. Rizzoli, atento a lo que ocurría con Matías Patiño de mala partida. Pudo superarlo en el transcurso de la recta que va hacia la unión de los dos circuitos. Pasa a ser el escolta, separado ahora de un sevillano tercero que contiene el ataque de Patiño que quiere recuperarse. Ahí está el binomio Carpani y Chafino que van quedando al costado del camino. Momento de encarar la zona del último curvón. Recta principal para cerrar la primera vuelta sobre once que tendremos en esta competencia de Fiat 600 Live. Así es, una primera vuelta hasta el momento ordenada con todos los protagonistas en pista. Con Valladares que quiere establecer diferencias sobre Rizzoli que ahora comienza a acercarse peligrosamente a la punta. Y mientras tanto sevillano por afuera. Y atención que se mete también por el medio allí el auto justamente de Monteiro tratando de meterse allí en la conversación. Una carrera absolutamente abierta. Ahí van doblando todos, bueno como doblaron ahí tremendo, tremendo realmente. Y ahí está Patiño que resistió en el tercer lugar y que si ahora puede agarrar un poquito de ritmo va a ir a buscar la punta. Pero Rizzoli también quiere saltar a la misma y ahí va por adentro. Lo va intentando, casi lo mete pero no podía. Van doblando todos los protagonistas en una final que recién comienza a armarse. Aquí ya tiene un grupito peleando adelante y a ese grupito se le va a sumar Patiño en cualquier momento. Ya están en la horquilla. Ahí van doblando hacia la izquierda. Lo va intentando meter, quiere ir ganando colocaciones también Daniel Cassiani. Ahí están acelerando en la recta opuesta. Todos igual al momento pero recién comienza a armarse la carrera. Buen trabajo de Guillermo Rodríguez que ya está cuarto, se metió allí como cuña, metido entre medio de toda esa lucha que se venía dando del segundo hacia atrás. Trata de escaparse en la punta el líder Valladares pero claro Rizzoli lo mantiene allí cerquita en la lucha. La diferencia era escasa y ahora en esta vuelta ya pasa a entrar en la succión. Juan Cruz bueno que lo quería superar a Nieto Calderón. Ahí están en la recta. Vamos a ver acá, a ver qué ocurre en la punta. Lo va intentando Rizzoli para afuera. A ver si estira el frenaje. Estira por afuera, por afuera, por afuera, por afuera, por afuera, por afuera, por afuera. Va cambiando la punta de la carrera. Gran maniobra del auto número 4 de Rizzoli pero resiste, resiste Valladares. Vienen a la par. Qué difícil hacer todo eso a la par. Pero lo vienen haciendo. Y Patiño también que se va a querer meter. Ahí están. Vienen juntitos los autos y le queda la cuerda nuevamente al número 6 de Valladares. Que pudo resistir los embates. Que pudo aguantar la presión de Rizzoli. Y ahora Rizzoli se la va a tener que ver con Patiño. Y Patiño es el dueño del récord de vuelta con 1.25, 126. Es el piloto más rápido en pista y por ese motivo se despegó de Guillermo Rodríguez en la parte de la recta principal para ir al ataque sobre Rizzoli. Claro, en la conversación podía ser para cualquiera. Rizzoli en un momento fue líder fugaz por una trompita. Y ahora ve peligrar la posición justamente a manos de Patiño. Ahí va Patiño buscándolo. Atención que podemos tener novedades. Por el segundo lugar lo que sí va a aprovechar el líder para escapar. Se lo va a aprovechar Valladares. Patiño que venía totalmente cruzado. Y ahí van saliendo. Y acá se van a desacomodar todos. Acá se van a desacomodar todos. Acá va a haber novedades. En el tercer lugar, fijate vos cómo vienen. Cómo vienen todos tirando juntos. Cómo intentan ganar colocaciones. Calviño, 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 Calviño. Que va por adentro y va ganando posiciones también. En el clasificador. Ahí va con Patiño. Batallando en la curva número 1. Ya salen de ese sector y tenemos un nuevo tercero. Empecemos a seguirlo ahora a Matías Calviño. Recuperado de lo que fue una primera final complicada. Pero fue el dueño de la pole position en el día de ayer. Y por eso había alargado desde la mejor colocación en esa competencia. Donde la suerte no le ayudó. Donde tuvo algunos excesos y visitas al sector externo. Ahora lo superó a Matías Patiño. Y comienza a querer alejarse para ir a la búsqueda del tándem de punta. Bueno, los vehículos que van llegando a la zona de la horquilla. Y va Patiño. Y va Patiño. Calviño se la va a hacer difícil también a Calviño. Se la va a hacer complicada. Van doblando hacia la izquierda. Y lo vemos a Sevillano también. Aparece en imágenes en la máquina de Nieto Calderón. Ahí están en la recta de atrás. A ver qué pasa en la punta. Hace una diferencia para allá. Dares aprovecha para escaparse un poco en esta parte de la competencia. Cuando vamos a ingresar en la vuelta número 4 sobre 11. Estaremos a 7 del final de la carrera. Así es, una competencia que todavía no ha llegado ni siquiera a la mitad de su desarrollo. Valladares que quiere consolidarse en la punta de la competencia. Rizzoli que ahora nuevamente trata de agarrar el aire para acercarse. Calviño nuevo tercero. Quiere escaparse de Patiño. El quinto y el sexto también. Ahora son, en este caso, Sevillano y Rodríguez. Casiani y también se quiere venir para adelante. Quien está octavo. Los ocho entran en una misma imagen. Tortonessi cierra este pelotón. Pero son los ocho que entran en una misma imagen. Se han formado las parejitas. Y a ver qué pasa ahí. Porque va Patiño de vuelta. La lucha es por el tercer lugar. Ahí lo tenemos a Patiño. Lo va buscando a Calviño. Le saca el auto para afuera. No lo puede meter todavía. Ahí lo vemos un poquito más atrás. A Sevillano que va batallando, en este caso, con Guillermo Rodríguez. Ahí lo vemos a los vehículos. Se van rumbo hacia la horquilla. Momento del frenaje. Oh, mirá cómo vienen, eh. Mirá cómo vienen todos batallando en los diferentes lugares. Había una máquina que se ponía totalmente de costado en esa zona del circuito. Ahí se va Patiño un poquito abajo. Y Calviño que aprovecha para escaparse algunos metros en el tercer lugar. E ir a la carga, si es que puede, de quien viene segunda, aunque todavía lo tiene lejos. Y claro, lo va a aprovechar esto ahora para acercarse Sevillano. Tratando de ascender en el clasificador. Mira a sus espaldas. Y está la imagen de Guillermo Rodríguez. Que trata también de avanzar en el clasificador. De buena primera final. Y ahora queriendo repetir en la segunda. Rizzoli, que por ahora no puede acercarse como en vueltas anteriores a la succión. Ahora Calviño definitivamente se va alejando del segundo pelotón. Ahí está Rodríguez que venía cruzado. Casi lo toca Sevillano. Tuvo que pararse arriba del freno. Se metió un Mauro entre los Matías en esta parte de la competencia. Ahí van doblando hacia la izquierda. La carrera que avanza. Tiene cinco vueltas. Ya estamos llegando a la mitad. Ahí aparece Sevillano. Que lo va aguantando Rodríguez. Y ahí van las máquinas rumbo hacia la curva a la derecha. Ya vienen doblando y se van para la parte trabada. Sevillano que va perdiendo la colocación ahora. Y Cassiani que ahora los mira de cerca. Que se frota las manos porque sabe que la pelea está entre ellos. Que se van a molestar. Que va a haber maniobras defensivas entre uno y otro. Transitan la zona de la olla. Ya se meten en la horquilla. Y Valladares controla las acciones sobre un Rizzoli. Que ahora separado del tercero. Parece no tener con qué ir a buscar nuevamente la punta. Qué buena maniobra de Cassiani. Y por adentro también para pasarlo a Sevillano. Es gran maniobra en la zona de la horquilla. Lo metió por adentro. Y ahora Sevillano quiere ir a recuperarse por el sector externo. Pero a ver si puede. Acá no va a poder. Van a ingresar en la recta principal. Estaremos en la vuelta número seis de esta competencia. Que lo tiene Valladares como cómodo líder. A ver. Ahí está. Ahí lo vemos venir de frente. Atención a la pelea. La pelea es por el tercer lugar. Porque lo tiene Calviño. Porque lo quiere Patiño. Y ahí van pasando cada uno de los protagonistas. De a poco también Rodríguez se va acercando. Momento del frenaje. De doblar hacia la derecha. El líder hizo unos metros que le permiten viajar con tranquilidad. Obviamente ahora tiene tranquilidad. Y Rizzoli mira por el espejo. Y se beneficia también con esta lucha entre Matías Calviño y Matías Patiño. Que están justamente entre ellos peleando por el último escalón del podio. Patiño ahora va por afuera a buscar la línea del piloto de Banfield. A ver. Acá le quiere cambiar el radio. Va por adentro y por afuera. En cualquier momento. En cualquier momento Patiño va a querer saltar el podio. Por ahora no puede. Por ahora está en el cuarto lugar de la carrera. Ahí están transitando rumbo hacia la horquilla. Momento del frenaje. A ver acá si le cambia el radio. Si lo quiere meter por adentro. No. No decide hacer ninguna maniobra. Frena pegadito detrás de él. Y van transitando la zona de la horquilla. Y ahí en imágenes aparece Nieto Calderón. También la gente de la ciudad autónoma de Buenos Aires. En la recta de atrás estamos. Vamos a cerrar la vuelta. Ahí centraremos en la séptima. Y va Patiño. Y va Patiño a la carga. Lo va buscando por afuera. Por afuera. Por afuera. Por afuera. Pero no lo puede meter. A ver si lo deja. No pudo. Le va a querer cambiar el radio acá seguramente. O por lo menos salir pegadito por detrás. Pero Patiño que viene con el tren trasero en el aire. En la recta principal estamos. Y ahí está la lucha por el tercer lugar. Ahí lucha por el último jalón del podio. Lo que le permite a Guillermo Rodríguez acercarse ahora nuevamente a tercero y cuarto. Cassiani que quiere entrar en el aire de Rodríguez para tratar de prenderse también a esa lucha. Tercero, cuarto, quinto y sexto. Se han alejado del séptimo. Ahora ha caído en el clasificador sevillano. Ya un poco más lejos. Y no tiene el mismo ritmo que en las primeras vueltas. Ya vemos cómo van quedando los autos en esta batalla de Fiat 600 Live en el autódromo. Roberto Mouras. Donde lo tenemos a Patiño que quiere saltar al podio. Que lo quiere ir a buscar por afuera. A ver acá una vez más. Una maniobra que vimos mil veces el día de hoy. Pero no le sale. Y a todo esto se le viene Rodríguez. Está muy cerquita Rodríguez. Y está muy cerquita también Cassiani. Vamos a tener a cuatro autos peleando por el tercer escalón del podio. Claro, el Ministerio de Defensa que ha establecido Matías Calviño le permite hacer la carrera lenta. Y que tercero, cuarto, quinto y sexto se acerquen. Fijate ahora cómo fue Cassiani sobre Guillermo Rodríguez. No le alcanzó, sino le dejaba un pequeño regalito en la puerta. Ahí vienen avanzando. Vamos a ver de qué manera se resuelve el tercer escalón del podio. No se puede escapar demasiado Rizoli ni se le acercan tampoco. Ahí están. La diferencia están establecidas en el primer y segundo lugar. La batalla intensa es por el tercer puesto. Porque ahí quiere ir Patiño por adentro. Ahora lo puede meter. Acá podemos tener novedades. Va por adentro Patiño. A ver cómo llegan a la curva número uno. Parecía que lo metía. Parecía que iba a poder meter el auto en la salida del último curvón. Y Rodríguez también quiere aprovechar. Se van al frenaje. Va Rodríguez por afuera. A ver si le sale la maniobra. Lo va intentando. A ver si le puede dejar el auto puesto. No, van doblando prácticamente juntos. Se cruzó Patiño. Se cruzó Patiño. No lo perdió de casualidad. Y ahora tiene que defenderse. Fíjate lo que es la lucha entre cuatro por el último escalón del podio. Primero y segundo se han alejado. Se ha alejado Valladares definitivamente de Rizoli. Y Rizoli definitivamente se alejó de la lucha de este pelotón que comanda Matías Calviño. Una carrera encendida por lo menos del tercero hacia atrás. Porque ahí está lo interesante cuando vemos allí inconvenientes con el auto de Américo Lichardelo. En la zona de la salida de la unión de los dos circuitos. Bueno, ahí está entonces el auto número 26. Van doblando hacia la izquierda. Ahí estamos en la vuelta número 8 que se va a cerrar. Vamos a entrar en la novena y estaremos a dos del final. Ahí está la carga de vuelta Patiño. ¡Ay, bandera amarilla! Ahí me parece que hay auto de seguridad. Sí, señor. Cuando Patiño va por afuera. Patiño va por afuera. Levantando. Pero va a tener que levantar. A ver cuando vea la señalización acá. Va a tener que levantar. Vuelta número 9 a dos del final. Y habrá que ver si hay tiempo para una más. Si hay tiempo para una más. Porque se nos va terminando. Hay que rescatar rápidamente el auto de Américo Lichardelo. Que se ha bajado y está mirando a ver cuál es el inconveniente. Pero la carrera ha sido neutralizada. Por eso, todos a marcha lenta. Se nos viene un steam final donde ahora sí. Se juntan todos. Y esa diferencia que había construido Matías Valladares. A lo largo de la primera parte de la carrera. Y es casi llegando hasta el final. Se desvanece. Porque ahora Rizzoli está nuevamente con la posibilidad de seguirlo de cerca. Lo propio también con Matías Calviño, Patiño. Que tenían otro ritmo. Estaban girando un segundo más lento. Más lento que la punta. Por eso, de a poquito, casi un segundo más lento que la punta. Por eso, de a poquito, primero y segundo, habían edificado una distancia tranquilizadora entre ellos. El primero, a resguardo del segundo. El segundo, a resguardo del ataque de ese pelotón que lideraba Matías Calviño. Bueno, muy bien. Vamos a entrar en la vuelta 10 y entraremos en la última. Habrá que ver si pueden retirar rápidamente. Está yendo la camioneta a ese sector. Y entraremos a la número 10. Claro, tendremos... Si entran a la 10, es cosa juzgada. Sí, claro. O sea, tenemos que tener la posibilidad y la certeza de que se apagan las luces ahora, en este momento. Si no, esto termina de esta manera. Bueno, hay que ver. Ahí está. Usted sabe bien el metro exacto. ¿A dónde es que se apagan las luces del auto de seguridad? Y para mí lo vamos a tener, ¿eh? Ahí, en este lugar, ya se tendrían que haber apagado. A lo sumo un poquito más en el avance. El director de la prueba está atento a lo que ocurre con el sistema de rescate. Sigue la bandera de Payscar levantada en el puesto de atrás, indicándole al último auto. Y se va. Y la I-off. Y vamos a tener la última vuelta, entonces. Vaya Dares. Vaya Dares que está adelante. Se viene la última vuelta. Y se viene la última vuelta, atención. La van a querer ganar todos. Vamos a ver para quién se le da. Dentro de una vuelta lo vamos a saber. Rizzoli está la expectativa. Calviño también. Aparece Rodríguez atrás. Patiño. Todos juntitos. Y ya está la bandera verde. Y estamos en el giro final de esta competencia. Vamos a ver de qué manera se define. Ahí están los vehículos que van a la curva número uno. Bueno, marcan nueve vueltas. Vamos a ver por qué va cambiando la punta. Va cambiando la punta de la carrera. Y lo mete por adentro. Y Rizzoli está adelante. Y ahí está la lucha. Es por el segundo lugar. Ahí está Vaya Dares. Se tiene que defender ahora. Ahí están las máquinas. Se va terminando la carrera. Ahora Rizzoli. Es el nuevo líder de la carrera. Es el nuevo puntero de Calviño. Que quiere avanzar también en el clasificador. Y se nos va terminando la carrera. Y se van chapeando. Uno, dos, tres toques. Van doblando a la derecha. Y pudo doblar de casualidad Calviño. Y se va defendiendo Valladares. Un auténtico final abierto y pronóstico reservado. Porque nos quedaba una última vuelta con el auto de seguridad. Y ahora Calviño que se defiende. Y Valladares que perdió la punta a manos de un Rizzoli. Que le alcanza con solamente media vuelta para liderar y ganar. Ahí está Rizzoli. Se encamina la victoria. Se va terminando esta competencia. Le va a quedar solamente una curva. Ahí están. Doblando hacia la derecha. Mira cómo vienen acá. Mira cómo viene Patiño. Que va peleando con Rodríguez. Se le va metiendo Rodríguez por afuera. No se vayan a enganchar muchachos. Va a salir Rizzoli en la recta principal. Va a ganar. Ganar. Ganó Mauro Rizzoli en una carrera que tuvo un final vibrante. Se brindaron por el espectáculo los muchachos de Fiat 600 Live. Y la victoria se la lleva Mauro Rizzoli. Una victoria trabajada. Yo creo que hasta impensada. Porque en algún momento ya lo había soltado. Y sabía que Valladares tenía un mejor ritmo en la parte final. Por eso se había alejado. La diferencia estaba casi en el orden de los dos segundos. Miraba por el espejo y se mantenía a resguardo de la posibilidad de que lo atacara a Matías Calviño. Lo cierto es que Mauro Rizzoli se lleva a la victoria. Sobre Matías Valladares que quedó a 68 centésimas. Tercero Matías Calviño. Cuarto Matías Patiño. Quinto Daniel Cassiani. Superando a Guillermo Rodríguez sobre la parte final. Séptimo Juan Cruz. Bueno, que largo. Último gran trabajo de Juan Cruz. Octavo Néstor Tortonés y noveno sevillano. Puesto 10 para Monteiro. 1'25", 126. El récord de Matías Patiño. Primero que termina siendo el piloto que en su momento fue, no solamente el más rápido en pista, sino que el que quería quebrar la línea en la lucha por el último escalón del podio, peleándolo en el mano a mano con un Matías Calviño. Pero que una vez que lo capturó, lo conservó hasta el final y lo defendió con creces. Siendo que era un pelotón compacto y muy parejo. Gran carrera la que hemos vivido. Sí, señor. FIA 600 Like fue presentado por las siguientes empresas. Muy bien, ya los protagonistas de la Live que van arribando a la zona de las pancartas y enseguida tendremos la posibilidad de escuchar a cada uno de ellos con esta victoria de Mauro Risoli en la última vuelta, la última a veces es la que necesita un piloto solamente para ganar una carrera. Sí, alguna vez lo había dicho el loco Luis Rubén de Palma, para ganar una carrera hay que dar una sola vuelta en punta, la última, y a veces hasta incluso una curva para definir una carrera que ya parecía planchada en el primero y el segundo lugar. Bueno, lo de Risoli, que nunca se rindió, que esperó su momento, que entendió que había un sector donde Valladares podía tener algún tipo de inconveniente y bueno, finalmente quebró su línea y termina quedándose con la victoria el doctor Mauro Risoli. Ahí va a charlar justamente con uno de sus rivales, es el abrazo con Matías Calviño, el festejo por esta victoria y una carrera que nos tenía reservada sorpresa para el final y que la tuvimos nomás con la victoria de Risoli. Ahí van saliendo los protagonistas a pista de lo que será una de las últimas carreras de la jornada, la gente del Turismo Zonal Pista para disputar su final, que lo harán juntos la Clase 2 y la Clase 3. De a poquito los vemos saliendo a la zona de la pista, tomar contacto con la cinta asfáltica y se nos viene una de las lindas también, porque tendremos dos divisionales juntas en el mismo circuito, en el mismo momento. Me voy al sector del podio, allí está Franco Chipiza. Sí, para hablar con el tercero que fue esta final, Matías Calviño, una muy linda final, ahí los chapazos los últimos. Bueno, Mati, se volvió, gran saludo ayer con la clasificación, después hermoso título en 2022, quizá no tan buen 2023 como lo había sido en 2022. Felicitaciones por arrancar así el año, buen día. Buenas tardes ya. Buenas tardes ya, muchas gracias, sí. La verdad que sí, el 2022, un logro barro, el 2023 se complicó un poco después de la segunda fecha. Y bueno, ahora volvimos, ayer hicimos la pole, la primera final me equivoqué. Y bueno, acá está para mostrar que el auto todavía está contundente, volvimos a estar en el podio, que era lo que más queríamos con el equipo. Trabajamos para esto y bueno, acá lo estamos demostrando que el auto este año hace competitivo de vuelta. Incluso lo veíamos ahí parejito, a lo último estaba, podría haber sido un segundo puesto tranquilamente. Sí, sí, la verdad que sí, decidí acoplar a Rizoli. Y bueno, cuando llegamos al frenaje, la verdad que lo corrí antes de pegarle, para no pegarle, lo corrí. Bueno, justo Matías estaba dispuesto y me lo puso en el puesto. Pero bueno, contento igual, porque pudimos estar en el podio. El auto está contundente, está ganador, así que bueno, eso es lo que más importa. Gracias Mati. Gracias a todos, saludos y bueno, esto es un homenaje para Alberto Álvarez, que es la fecha. Y gracias a todo el equipo, a todos. Bueno, nos sumamos, Matías Calviño, el tercero, lo que fue la final, lo llamamos a Matías Valladares, de Gran Fin de Semana también, lo que fue el segundo puesto ahora y que lamentablemente lo complicó ese relanzamiento. Bueno, ahora justo se están charlando con Mati Calviño, lo que fue la maniobra, por lo que fue en este relanzamiento. Bueno, Mati, gran fin de semana para vos, una lástima ese relanzamiento, en que parece se perdió todo después del chapa-chapa. Pero bueno, felicitaciones por esta gran primera fecha. Sí, pasé perfecto, las dos carreras con el uno, pero bueno, el pescar nos cagó un poco, teníamos una buena distancia, veníamos cómodos. Después del pescar salieron chupados, me pasaron en la uno, pudimos recuperar al menos el segundo puesto, pero nada, creo que nos vamos primero en el campeonato, así que muy contento. Bueno, felicitaciones y nos veremos en la próxima fecha. Dale, muchísimas gracias. Matías Valladares, el segundo de lo que fue esta final, Mauro. Y vamos a cerrar con Mauro Rizzoli, ahora sí que hablamos en la primera final y ahora con esta tremenda victoria. Relanzamiento, de gran manera, bien chupado, como dijo recién Mati, pudiste aprovechar, llegaste a la uno adentro. Y bueno, felicitaciones por esta gran victoria. ¿Qué tal, Franco? Buenas tardes. Sí, la verdad, muy emocionado, muy emocionado por este resultado. Por ahí los chicos del Tala estaban un poco mejor, Matu era la carrera de él, si no se daba la autoseguridad. Pero bueno, son así las carreras y me imaginé que íbamos a tener alguna chance o de ganarla o de perder muchos lugares, pero la jugada iba a estar en esa última vuelta. Ya lo vimos año anterior, claramente va a ser otro año en el que van a estar todos muy parejos y se va a definir así. Sí, la categoría es así. Se define por estos detalles, por estos entendimientos dentro de la pista, por ahí con algunos pilotos. Así que bueno, es así, la categoría y el automovilismo, ¿no? Son detalles. Gracias, Mauro. Gracias a vos, hasta luego. Mauro Rizoli, ganador de esta segunda final de FIA 600 Live.